Doble triunfo del Real Madrid en la Liga de Campeones. El equipo merengue se impuso a la Roma en el Estadio Olímpico de la capital italiana y selló su pase a los octavos de final de la competición internacional. El equipo de Solari venció por dos goles a cero con un par de acciones firmadas por Gareth Bale y Lucas Vázquez. Los blancos pasarán a la siguiente ronda al frente del Grupo G. En el H, el Valencia se despidió de seguir adelante en el torneo tras perder por la mínima contra la Juventus de Turín. El croata Mario Manchukic marcó el 1-0 definitivo que condena al equipo Che. A falta de la última jornada de la fase de grupos, los de Marcelino ya saben que se tendrán que conformar con la Liga Europa.